hola muy buenas neófilos hoy os voy a enseñar cómo jugar en multijugador al al que al que al que que será que será que os voy a enseñar hoy que os voy a enseñar hoy en este vídeo tutorial os voy a enseñar cómo jugar al multijugador del american true simulator y el euro truck simulator 2 vale como os lo voy a enseñar tranquilos lo primero meterse en esta página vale está la que manda segundo tener el juego original si no lo tenemos original no vale vale correcto el tercero no estar en ninguna de las betas oficiales que hay en el juego vale aquí pone ves salir de todos los betas no hay ningún programa oficial beta vale si no no funciona cuarta cosa pues nada bajarse la aplicación que está aquí que no la vamos a bajar voy a cancelar esto como se baja ahora lo voy a enseñar nos bajamos esta aplicación desde aquí vale que nos va a pues que no va a decir que nos registremos vale nos dirá aquí bueno si ya estamos registrados en esta página pues nos registramos y ya está si nos nos dirá que nos registramos desde aquí vale lo que el primero que va a hacer es linkear os va a pedir que os lo veis con vuestra cuenta de steam en este programa vale porque es el que manda vale porque vuestro juego estará linkeado a vuestras a vuestra a vuestro steam vale para que sepan que tienes el juego original vale una vez hecho esto os saldrá un formulario para que os registréis vale pues poner vuestro apodo contraseña el correo electrónico etc vale lo registrar es todo le dije sí y ya os dejará linkear os normalmente vale aquí pone vuestro correo electrónico yo es que ya estoy vale voy a poner hoy no pongo a revés sí le voy a decir que se guarde vale una vez aquí nos tenemos que bajar esta cosa vale segundo si habéis estado jugando vale al juego crearos un perfil especial solo para el online vale separarlo del oficial el online quiere decir que no tiene que tener ni un mod vale no podéis ponerle mod porque no funcionará y puede ser que hasta que nos cargue el juego o el servidor os tire vale ya lo digo porque en el servidor no se pueden jugar con mod sólo en la versión normal que sería jugando desde aquí vale desde aquí si le puedes poner todos los mods que os dé la gana pero desde el online no se puede vale a ninguno de los dos ni al ets 2 ni a la ts vale entonces una vez juguéis y os queréis un perfil veréis veréis más o menos perdón en la versión que tenéis del juego vale porque ésta es compatible para hasta la 1.25 vale y está para 1.4 punto 2.2 vale entonces si tenéis una versión superior no va a funcionar el online hasta que no actualicen esto vale hasta que no está actualizado esto no funcionará vale esto debe de ver que es una alfa vale ya sabéis que es una alfa es como una beta que están sacando la van a utilizando de vez en cuando van sacando actualizaciones sobre todo si el juego se actualiza si el juego se actualiza automáticamente ellos sacarán una versión al poco tiempo sacará una nueva versión para esa versión vale del juego oficial esto no es la página oficial vale es una página que está colaboradora del juego oficial pero en la oficial pero más o menos son colaboradores los dos entonces una vez nos hemos bajado el zip vale lo descomprimimos o lo abrimos como queréis decirlo como que está eliminado a vale hay que tonto estoy que es que no me lo ha bajado y hacia ello lo abrimos vale tenemos esta aplicación vale instant trooper mp lo podemos descomprimir y tirar al escritorio o directamente le damos dos clics para hacerlo bien para que lo veáis bien vale va a salir ahí una especie como de rueda yo en verdad ya lo tengo vale que son estos dos iconos pero lo voy a volver a instalar para que lo veáis porque es muy fácil instalarlo vamos a poner de fondo esto no esto no vale aquí ahí voy a poner un fondo blanco a ver bueno no tengo más que nada porque se viera ahora vamos a crear una carpeta tenemos dentro y de aquí sacaremos la aplicación para que se vea un poco más la aplicación si no no se va a ver vale aquí está idioma español podéis como ver tiene unos cuantos idiomas que lo bueno que está en español que lo bueno que pocas programas que los hagan en español pero es este sí que está le damos a aceptar bienvenido al asistente de instalación del trucker mp vale que es multiplayer este programa instalará el trupe mp versión 0 no sé qué alfa en su sistema en esta recomienda así aceptamos la licencia casi nunca no la vamos a leer o sea que no creo que no haríamos aparte está creo que en inglés le damos a siguiente aquí nos dice dónde queremos instalar lo que es la aplicación en sí vale de normal lo tenéis que instalar en c pero yo tengo steam en de que es otro disco duro aparte entonces yo le he dicho que se instalen de también porque es donde está el steam entonces vosotros son lo que tenéis que cambiar pues en la letra de la unidad que yo la tengo en después la ponéis en c o en la letra que os dé la gana según el disco duro que tengáis y su letra vale una vez decimos que ya sabemos que si ponemos a siguiente si queremos cambiarla podemos cambiar desde aquí quitando la letra y poniendo otra o directamente metiéndonos aquí diciéndole dónde queremos instalarla vale yo voy a dejar como está le voy a dar al siguiente aquí aquí hay un problema que mucha gente no lo ve vale y es si tú tienes los dos juegos entonces haz una instalación full vale pero si no tiene los dos juegos no vale si tú tienes a lo mejor el euro truck simulator y no tienes el ats pues desactivas esto si tiene los dos lo activas yo tengo los dos entonces yo voy a activar los dos porque tengo los dos entonces aquí están custom ves multiplayer only es en ese que full instalación o custom que es pues lo que nosotros podemos suponer ya poner full porque tengo los dos tengo el euro truck y el americano vale entonces le damos al siguiente aquí nos dice que le digamos dónde está instalado el american truck simulator vale os voy a decir dónde yo como lo tengo en d entonces me voy a de program files x86 sting de aquí nos vamos a otro sitio que se llama sting apps luego de sting apps nos tenemos que ir al sitio a otra carpeta que se llama common common baby y luego nos tenemos que ir aquí que aquí es donde están los juegos instalados vale que están todos los juegos instalados que yo tengo en el ordenador ahora mismo vale entonces aquí está el euro truck simulator está la carpeta que nosotros le tendríamos que decir pero claro la tenemos que buscar desde aquí vale yo ya la tengo seleccionada bueno está justamente la del american truck esta sería la del american truck nosotros la seleccionamos le damos que sí sólo tenemos que seleccionar la carpeta vale le damos a la carpeta decimos que sí y ya está y lo mismo nos va a pedir para el euro truck simulator 2 entonces es lo mismo que es la siguiente que se está aquí pues le hacemos lo mismo le decimos que sí y la sería la buscamos la señalizamos y le damos que sí le damos a siguiente ahora nos dice que nada esto lo dejamos como si como está no tocamos nada le damos a siguiente y le decimos que cree los iconos correspondientes vale le decimos que sí y ahora nos dice aquí lo que se va a estar vale una vez instalado yo lo tengo instalado pero lo va a volver a instalar no pasa nada creo que no borra nada una vez que completada la instalación ya finalizamos vale ahora salimos de aquí y ahora como veréis tengo dos iconos vale uno del american truck simulator y otro del euro truck simulator 2 vale tenéis que acordaros de la contraseña que habéis puesto aquí vale y el correo electrónico que tenemos que poner aquí cosa que habéis puesto aquí porque lo va a pedir ahora vale ya os digo una vez tengáis ya un perfil creado del euro truck simulator para el online vale que lo normal ya podemos entrar aquí yo voy a enseñaros el euro truck simulator 2 así que vamos para allá no tenéis que cargarlo desde el juego vale sino desde esta aplicación vale desde aquí no vale ya desde aquí no le podéis dar porque os metería en el juego normal vale pero este es el online si me carga se ha quedado ahí paralizado omitir vale ahí está ahora se va a ir un montón el sonido a perdonarme ahora no lo bajaré ahora cuando pueda el sonido porque se va a ir mucho lo pasamos ya estaríamos en el online es euro truck aquí tendremos que poner el correo electrónico nuestra contraseña que hemos puesto antes y le daríamos a play vale en estos momentos cuando nosotros le demos a play bueno primero antes que nada ponemos correo electrónico contraseña le damos a 6 vale para que guarde la contraseña y el correo electrónico que hemos puesto y aquí están todos los servidores permitidos vale en los que podemos navegar entonces la mayoría de la gente está siempre en europa 2 que es el que más lleno está y en el que suelo estamos yo también por si alguien se quiere meter y quiere buscarme que me agrega el steam y podemos jugar en el euro truck simulator 2 vale con amigos en un convoy o lo que sea vale le damos a play petición de usar funciones avanzadas de sdk detectada vale aquí elegiríamos el perfil que hemos creado yo que tengo este es el que he creado vale si es un perfil nuevo o va a salir ahí una opción y todo eso y nos dirá pues lo normal cuando os pido un perfil nuevo que nos dice un montón de cosas vale pues es lo mismo vale no va a pedir lo mismo entonces nosotros le damos a jugar nos podríamos conectar al perfil de world of truck yo ahora mismo no lo tengo conectado me da igual o sea que aquí como podéis ver tengo mod bueno ahora mismo justamente lo tengo porque este no tiene entonces aquí no se pueden poner mod vale una vez estamos aquí le damos a jugar al juego nos aparecerá en cualquier sitio del mundo vale o sea del de europa digo yo del mundo coño y aquí pues nada yo que como tengo un perfil hecho pues me va a decir esto vale y nada nosotros le daríamos a conducir no va a decir que hagamos un trabajo le voy a decir que si uno pequeñito que esté cerca para que veáis cómo funciona el online vale entonces le daremos aquí aceptar trabajo automáticamente ahí abajo de la parte de la izquierda veréis cómo pone conexión europea europea dos server conectado vez conexión establecida vale ahora mismo estaría yo conectado al europa 2 vale ahora mismo estoy conectado al servidor ahora mismo estoy online como podéis ver allí estoy viendo a toda la gente que está alrededor mío vale veréis por ahí camiones no sé si harán por aquí ahora no veo ninguno mira por ahí va a ser unos cuantos vale tenéis que tener cuidado que en el servidor los pueden que quedar o pueden manejar o sea tenéis que tener mucho cuidado porque cuando estáis en centros o en garajes o en concesionarios o en talleres de reparación no os podéis chocar entre vosotros vale os haces invisible vale os atravesáis entre vosotros pero cuando estáis en la carretera así que os podéis chocar vale entonces aquí hay opciones vale cuando yo yo si ahora ves acabo de activar eso y ahora lo quito mira yo ahora pongo apretó tabulador me sale este moño vale si yo apretó el botón derecho del ratón automáticamente me sale este ratoncito y me sale estos menús vale este es el menú principal que viene en el juego esto no lo haga el caso aquí tenéis el sonido gráficos limpo que no se quede y mods vale yo tengo este mod que sé que viene aquí de casa que no sé para qué es yo lo tengo activado y ya está aquí en general con nada tenéis todas las cosas podéis poner un límite de velocidad de 90 lo que os dé la gana luego aquí si yo ahora soy perdón que me estaba quedando afónico puede haber un poco de agua esta gente de la que está más o menos conectada cerca de mí no sé hasta cuántos kilómetros son creo que son 50 o 100 kilómetros a la redonda o 100 o 200 no me acuerdo ahora y mira hay uno que está aparcando cerca de mí entonces la gente está o sea la vais a ver vale aquí en el menú como podéis ver aquí en el gps la vais a ver de color azul vale si la veis de color verde es porque son amigos vuestros que tenéis agregados en el steam vale toda persona que esté agregada al steam les saldrá un circulito verde podéis cambiar el nombre el circulito aquí vale france color o player color vale en frente color es para ante un email hostia que web para los vuestros amigos entonces los azules son los normales vale y los verdes serían amigos vuestros que tengáis agregados en el steam vale luego otra cosa si volveis vosotros veis a una persona que está haciendo el cabra y está pegando golpes y os está molestando lo que sea lo podéis como se dice joder pero te lo voy a decir que ahora no sé lo voy a reportar como pues le daríamos a su nick vale le daríamos aquí y reportaríamos también lo podéis silenciar vale le dais aquí y automáticamente silenciaría a esa persona vale ya silencio a estas personas y estas personas también no me van a salir no los voy a oír vale otra otra cosa que hay bueno aquí estaría el steam vuestro bueno podéis ver no estoy puesto el steam de las personas que tenéis ahí podéis ver también esto ahora le daréis aquí veríamos su perfil de la página del truck vale ahí está tampoco nos interesa y luego en el setting ya lo conocéis vale ahora lo quitamos esto vale y ahora si apretamos y vale saldría el chat ok si apretó la uve la dejo apretada podría hablar hola a todos vale la gente que está alrededor mía me va a oír vale mira hay un español que me acaba de decir hola y ahora mismo le podría poner un mensaje hola habéis visto entonces hay muchas cosas que hacer aquí he tirado el remolque la había soltado por tocar el botón yo habla francés por no no bueno tengo aquí un invitado y nada pues más que nada es eso vale no hay más aquí eso sí tienes que tener cuidado vale como ya os digo si os chocáis con la gente os pueden reportar y os pueden banear y os pueden quiquear luego cuando vayáis al concesionario y os arregles el coche os compréis comprar o os queráis comprar un coche vale tenéis que tener cuidado vale todo lo que tenga que ver el coche con policía no lo podéis tener vale no lo podéis comprar o sea luces de policía el coche versión policía no se puede vale es quiqueado ellos incluso pueden hasta banear vale son normas que tiene el servidor que tenéis que tener cuidado así que nada yo ahora mismo estamos en online bueno si queréis puedo ir hacia un lado para que me veáis no tengo el camión a ver voy a poner esto la verdad no sé por dónde tengo que salir por ahí vale vamos para allá ahora quitaré esto o bueno podemos ir si queréis a mi destino para que lo veáis así no lo pierdo vamos para allá el condiciono aquí con mi volante vamos para papá papá vamos para allá tranquilamente aquí tenemos que tener cuidado que no venga nadie y no le demos porque nos pueden banear vale no viene nadie ponemos el intermitente y vamos para allá tranquilamente nosotros conducimos no pasa nada se os saltan los semáforos y todas esas cosas vale no pasa nada como podéis ver lleva un remolque está ahí tenemos que girar a la derecha así que esperamos un poco vale ya se ha puesto el semáforo verde vamos para allá está un minuto o sea que está aquí al lado tampoco me van a dar mucha pasta no nos vamos a hacer millonarios una putada pero bueno no sé qué se va a hacer no para le vamos para adelante mira ahora otra cosa que podemos hacer cuando conducimos podemos pitar vale y la gente a veces te pitan vale eso quiere decir por nada son saludos entre camiones como podéis ver el chaval está parado en el semáforo también yo también me he parado y esperando a que se ponga el semáforo en verde yo lo acelero y ahora si paso le pito y a lo mejor me saluda es apitado son saludos entre camioneros que nos hacemos son una chorrada pero bueno la gente mira se divierta haciendo eso y no yo sea que mola sabes entre nosotros que nos saludemos pues está bien yo lo veo bien nosotros no sé cómo lo veréis pero yo lo veo bien voy a separar con la primera a veces me cuesta un huevo por ahora ya estoy un poco más hay que cuidar no hay siempre me dibujo que es al revés vale es que me he puesto también el camión yo mal estoy tonto ahora sí creo papapapapa vamos para allá a ver si me sale la primera no creo porque nunca me salió la primera parte que esta posición de la cámara no te deja ver mucho la verdad no soy muy bueno vale aún conduciendo estoy aprendiendo vale en la primera vez bueno la primera ya conduzco ya hacía tiempo pero me refiero a que es la primera vez que voy con un volante a ver si me salió la primera a mí lo que me jode es esto vale que estés aparcando te venga un gilipollas y te ponga ahí la cámara y te moleste cuando estás aparcando tú que estás viendo que estás aparcando hay gente inútil que tiene que estar molestando te cuando estás aparcando se ve que tienen prisa y tiene que estar jodiendo vale si estoy yo te esperas y ya está tío porque quien estaba primero quien ha llegado primero yo pues entonces te esperas vale porque yo también voy a aparcar pero a mí me cuesta un poco a lo mejor él tiene más experiencia que yo y aparca también a la primera pero a mí pues no me sale vale desde la base ya me gustaría a mí apretar el camión a la primera por ahora voy bien voy a tirar un poco para allá esto no lo vais a hacer tranquilamente con un mando o con un teclado vale para una vez estamos aquí le damos a la te dejamos el remolque y ya hemos acabado vale ya hemos llegado tarde lo siento no pasa nada tan quitado o sea te quitan experiencia y es una puta que te quitan dinero o sea no ha ganado nada porque el viaje eran 300 y pico y lo he perdido bueno bueno no pasa nada como es un es un de esto un como se dice joder un perfil de online pues me da igual comentar hasta que luego consigáis dinero y os compréis una tractora vale no vais a poder poder ir por el mundo libre vale eso también creo que pasa en el online o sea en el normal para que visite el depósito de eso es un concesionario de scania así que pues nada chicos espero que os haya gustado este vídeo tutorial espero que utilicéis que lo uséis vale que está muy bien y nada nos vemos en el siguiente vídeo tutorial que dentro de poco haré más vale y sobre todo este juego que estoy viendo que me está gustando y voy a intentar hacer vídeos de tutoriales sobre él vale para que vayáis aprendiendo cosas que yo voy aprendiendo también por la sobre la marcha vale porque yo no soy un experto pero a mí cuando aprendo algo me gusta luego exponerlo mi canal explicándolo yo poco a poco y haciéndolos entender cómo se hace vale yo sé que tampoco soy un experto explicando pero lo intento vale así que nada si os ha gustado este vídeo por favor dame un like para yo seguir haciendo lo que me gusta y ver que os gusta este tipo de vídeo tutoriales así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo a todos y hasta luego un neófilos en esta verdad fn y uno de los botones o f1 f2 f3 f4 f5 para hacer alguna de las funciones vale que pone aquí arriba qué más aquí tiene una tira de led que está ahí dentro vale está muy bien aquí tiene otra en este costado entonces todo esto de aquí lo que es el teclado todo se ilumina según el cola hasta el logotipo que está aquí arriba de 1v1 también se ilumina vale todo esto aquí se ilumina ahora lo enseñaré en el ordenador para que veáis que sí que es verdad que se ilumina todo esto vale así que ahora vamos a la zona de ahora iremos a la zona del ordenador y os enseñaré más o menos el teclado en sí cómo va cambiando los colores vale aquí tenéis los anclajes estos para subir el teclado un poco más para arriba aquí tenéis el otro aquí tenéis la marca el modelo del este vale y en china la verdad que está bien vale el tacto no hace mucho ruido como el mío sí que hace mucho ruido este se oye pero bastante menos y eso viene muy bien la verdad porque se agradece porque mucha gente cuando estoy jugando con el mío me dice que sería un montón tu teclado digo bueno qué quieres que haga yo si es mecánico porque tiene que oír este no se oye tanto y eso viene muy bien como podéis ver tiene la ñ para el español está también bien y está muy bien vale así que nada vamos ahora a mi ordenador lo voy a enchufar al puerto usb y os voy a enseñar cómo se ve la retroiluminación que tiene este teclado bueno como podéis ver el color está muy guapo está en color azul lo que no sea un